Los premios Goya que tuvo a la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona como la gran ganadora del máximo evento del cine español. Tuvo 12 galardones, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director. Ahora se ilusiona también con correr con la misma suerte en los premios Oscar, donde tiene dos nominaciones. La película sobre la tragedia de los Andes quedó muy cerca del récord que sigue ostentando Mar Adentro de Alejandro Amén Abar, que alcanzó 14 galardones en su momento. La Sociedad de la Nieve se llevó también los premios a Mejor Vestuario, Mejor Sonido, Mejores Efectos Especiales, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Producción, Mejor Música Original, Mejor Actor Revelación para el argentino Matías Recalt y Mejor Dirección de Fotografía para el uruguayo Pedro Luque. Bayona con este Goya al Mejor Director. El director llega a su cuarto premio después de su ópera prima, que fue el orfanato, continúa luego con lo imposible y un monstruo viene a verme. En su discurso esta vez, Bayona le dedicó el premio al público. Vamos a verlo. Compartir este premio con la gente que compartió sus vidas y las vidas de sus seres queridos para que yo la llevara a las pantallas. Recuerdo que en el 2021, en diciembre, me planté allí a 4.500 metros de altura delante de la tumba de los fallecidos, allá arriba en la montaña y les pedí permiso para contar esta historia y les dije que lo iba a hacer lo mejor que supiese. Espero que haya estado a la altura, espero que este premio sea un signo de que haya estado a la altura. Gracias, Pablo Vierci, por ser el cerebrito que está aquí metido, el autor del libro. Bueno, comparto todo este premio contigo, con el Argentina entera y con Uruguay. Quiero que hemos estado 10 años escuchando a gente que nos decía que esta película no era posible, que no se podía hacer una película en español con este nivel de ambición. Y bueno, gracias a que apareció Netflix, gracias a Netflix porque se equivocaron, se puede hacer esta película. Y digo que se equivocaron porque la película, a pesar de que no había público, lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España, en español. Bueno, ahora sí lo volvemos a repetir porque nos llena de orgullo el uruguayo Pedro Luque. En la noche de ayer recibió el premio Goya a la mejor dirección en fotografía por su trabajo en la Sociedad de la Nieve, la peli que dirigió Bayona. Luque ayer subió muy emocionado al escenario de la Feria de Valladolid para recibir este reconocimiento y durante su discurso agradeció a dos mujeres. Primero a su madre, que lo acompañó durante toda la ceremonia y lo viene acompañando según tengo entendido durante toda su carrera. Y también a una maestra de la escuela pública aquí en Uruguay a la que recordó unas palabras que le dijo que eran las siguientes. Subir la montaña cuesta mucho, pero la vista es mucho más linda. Desde arriba, ahora sí, vamos a recibir entonces desde Toledo, España, a Pedro Luque, director de fotografía. Bienvenido y felicidades. Es un orgullo tenerte con nosotros. No te tenemos en el sonido, Pedro. A ver, prende el micrófono. Ah, capaz que tenés el micrófono apagado. ¿Capaz que tenés el micrófono apagado? ¿No? A ver. Sí. Ahí está. Felicitaciones, Pedro. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por invitarme. Bueno, en realidad, arrancad por conocer. Perdón por estar tan lejos, perdón. No, por favor, faltaba menos. Estás disculpado, tenías algo importante que traerte. Tenías una gran cita ayer de noche. Pedro, contanos un poco cómo son estas primeras sensaciones y emociones que tenés después de recibir este superpremio, que sin duda es un gran mojón en tu carrera. Bueno, en verdad, la ceremonia fue el sábado, ¿no? Entonces, ayer domingo estaba totalmente drenado. Fue como que estaba agotado totalmente. Y nos metimos al cine y nos vimos dos películas, una atrás de la otra. Eso fue el domingo. Bien, recién comentábamos que en tu discurso de agradecimiento elegiste, bueno, destacar el rol de tu madre como una figura que te ha acompañado mucho y también unas palabras que resonaban en tu cabeza en este momento tan emocionante que eran las palabras de una maestra tuya en la escuela pública. Me interesa consultarte. Sí, era una practicante que estaba... Yo estaba en sexto, tenía un maestro, el maestro Carlos. Esta es la escuela 107 del mundo de Amisis, de la blanqueada. Y esta era una maestra practicante que era joven, ¿viste? Está por ahí. Yo no me acuerdo del nombre. Tengo la tarjeta estando de mi madre. Pero es increíble. Cuando estaba pensando si tenía que preparar un discurso, cuando se nos vino a la cabeza, se me vino a la cabeza eso, en verdad me lo recordó mi vieja. Y fue tipo, no puede ser, esto está como mandado a ser, es el destino, ¿viste? Y además es tal cual. Hay algunas cosas que llevan un esfuerzo muy grande, porque esto fue, además del esfuerzo físico y logístico y dinero, que fue, es un esfuerzo emocional muy grande, un esfuerzo de separarse de familia, de tener que lidiar con cosas así como muy estresantes, ¿viste? Pero la verdad que esos esfuerzos en general dan resultado, ¿viste? Es como muy fuerte, cuanto más el sacrificio, mejor el resultado. Pedro, vos antes de llegar a trabajar con Bayona en esta película, ¿qué tan cerca tenías esta historia, la tragedia de los Andes? ¿Qué tanto te habías metido en tu vida con esta historia? ¿Qué tanto la conocías? Sí, yo tenía la cercanía que tiene casi todo el mundo en Uruguay, creo, ¿no? Digo, a ver, es una historia que es muy nuestra, me espero que la conocemos mucho. Yo, el recuerdo que tengo es tipo a los 11 por ahí, andar con el libro para arriba y para abajo, me lo dijo un amigo, en verdad yo no me acordaba, pero un amigo me dijo, Pedro, vos andabas con ese libro cuando eras chico, abajo del brazo, era un libro que estaba en casa, que era de mi abuela, que yo lo leí antes de la película Viven, ¿no? Y después la película, y después al tiempo me casé, no sé qué, y mi esposa tiene relación, iba a la escuela con la hija de Coche Inciarte, y es una historia que está muy cierta de todos nosotros, ¿no? Yo creo que forma un poco parte de la mitología de los uruguayos, de alguna manera, ¿viste? Esa resiliencia, esa calma, ese trabajo en equipo. El contacto con Bayona y vos terminando en la película, ¿cómo se dio? Porque tu caso es distinto, por ejemplo, al que hemos visto con algunos de los actores uruguayos y argentinos, que, claro, que esta es como su debut en la industria al máximo nivel, pero en tu caso no es así, vos ya hace muchos años que trabajás en series, en cine, al máximo nivel en la industria, pero bueno, con Bayona, si no me equivoco, no habías trabajado todavía. No, no, lo de Bayona creo que es particular, porque Bayona trabajó toda la vida con Oscar Faura, que es un gran fotógrafo español, que se criaron juntos, un poco la historia que yo tengo con Fede Álvarez, filmaron todos juntos, estos inclusive fueron a la escuela de cine juntos, y yo creo que Bayona venían de hacer la serie del Señor de los Anillos, fue muy complicada, cuando los agarró la pandemia, y terminaron estando como un año y medio ahí, y Jota quería cambiar un poco la pizada, cambiar un poco la estética, y fue Álvaro Brechner el que hizo la conexión, le dijo a Bayona, mirá, está este flaco que tiene de alguna manera el certificado de película de Hollywood, que es como le gusta filmar a Juan Antonio, y que tiene experiencia, y además es uruguayo, los tipos conocen las historias, conocen el país, conocen el acento, y por ese lado fue la conexión, y después nada, fue una llamada telefónica, y yo... No tenías que pensarlo mucho. No, inclusive yo lo dudé, porque venía de trabajar tanto, dije, no sé, me habían ofrecido Westworld, la serie de HBO, la temporada 5, creo que era, y fue muy duro, porque Westworld se filma en Los Ángeles, se filma cerca de mi casa, pero toda la vida preparándome para esto estuve, porque es una historia nuestra, con un tremendo director, con presupuesto, con una propuesta que era, a prueba de balas, para mí, por lo menos cuando lo estaba viendo ahí, medio en los papeles, tampoco es que había un guión grabado, ¿viste? Había una idea, y era imposible decirle que no, más que nada. Pedro, ¿cómo trabajás la sensibilidad a través de la cámara, para que los espectadores puedan conectar realmente con la historia? Ni que hablar que un fotógrafo, tiene mil elementos técnicos, que tiene que estar contemplando, y monitoreando, pero hay una carga sensible y creativa, que es muy difícil alcanzar, tal vez eso sea una de tus mayores diferenciales, ¿cómo se trabaja en general, y en esta historia en particular? Sí, mirá, en general, yo creo que hay una sensibilidad que uno tiene que tener abierta, que es casi como la de un niño, por un instante, porque es como, tenés que vivir la fantasía que estás generando, a pesar de que esto es una historia real, estás generando un mundo en el cual, atrás de cámaras, hay fierros y luces y cosas, y focalizarte en lo que está viendo la cámara, y esa suspensión del descripción, es como que se dice, el suspension of disbelief, que le dicen los gringos, que es ese estado en el que uno entra, cuando está en una peli, y te crees las cosas, y estás viviendo ahí con ellos, y después hay un trabajo muy intuitivo, que viene de años de formación, que tiene que ver con, no solamente con filmar mucho, sino tiene que ver con leer, con ver cómics, con mirar pinturas, yo estudié pintura con Enrique Bagaró, de hacer el análisis de la imagen, de los colores, de qué es lo que transmite cada uno, es muy difícil de racionalizar, igual en el momento en que uno lo está trabajando, hay cierta racionalización, en el sentido de que bueno, si lo quiero a este personaje hacer sentir solo, hay maneras de encuadrarlo, para hacerlo sentir solo, pero hay mucho trabajo intuitivo, que tiene una carga inicial de formación, inclusive formación para la película que estás haciendo, en el sentido de que en esa prep, que estamos haciendo, además de resolver todo el tema logístico, de todo el tema técnico, que es muy grande, te vas cargando de un montón de imágenes, y de ideas, y de sensaciones, y de sentimientos que querés generar, que hay que hacer la traducción técnica, la traducción técnica va a través de la cámara, y en el momento en que vos tenés todo medio preparado, y estás filmándolo, ahí es que tenés que estar conectado, con lo que estás haciendo, porque por momentos, lo vemos ahí en las imágenes que estamos viendo, hay muchas cosas que parecen, medias, boludas, medias infantiles, y al final, estamos nosotros tirando la nieve arriba del coso, y poniendo la cámara, y moviendo un fierro, cuando lo ves de afuera, no es muy poético, ni nada, se ve medio hasta torpe, cuando lo ves en la cámara, funciona, y hay que confiar en ese proceso, que es paso a paso, estamos construyendo este puzzle, pedazo a pedazo. Todavía te sorprendés cuando ves, por ejemplo, alguna creación, que como vos decís, capaz que es media show, también estás tirando la nieve, pero después lo ves, ya realizado, y es una escena espectacular, ¿todavía te sigue sorprendiendo eso? Sí, a mí me pasa mucho que, como yo creo que no tengo muy buena memoria, entonces, en toda mi vida saqué fotos, pero claro, cuando veo las fotos, no solamente me refuerza la memoria, o me recuerda el momento, sino que me acuerdo exactamente de todo lo que estaba pasando, de qué velocidad tenía la cámara, de qué diafragma, cuando apunté el botón, de qué estaba mirando, qué había alrededor. Entonces, cuando miro la película, me acuerdo mucho de la factura, y se me va pasando a medida que la veo, y la veo de vuelta, y cada vez me voy metiendo más. Igual con esta película, tengo que admitir, me pasa una cosa muy fuerte, que es que me hace llorar cada vez que la veo, y creo que es una combinación entre lo que está sucediendo, en la historia, el recuerdo de conocer a los supervivientes, y a las familias, y a los que no volvieron, lo que me estaba pasando a mí mismo, ahí arriba en la montaña, mientras estaba filmando, extrañar a Juan, a la luna, a mis hijas, a este, toda esa cosa que me estaba sucediendo, se me genera como una sopa, ¿viste?, emocional muy fuerte, pero, pero sí, es como, yo qué sé, ahí estoy mirando las imágenes, toda esta película está hecha, con una serie de combinaciones de técnicas brutales, esto lo filmó la segunda unidad, por ejemplo, lo filmó el Pilar Casterano, obviamente con la guía nuestra, esto es primera unidad, y estamos todos nosotros, es un momento muy fuerte, ahí está, contanos un poco, cómo fue eso, desde la fotografía, que había por lo menos un par de desafíos que uno desde la ignorancia puede identificar, uno tiene que ver con el tema de los paisajes que estaban ahí puestos, que implicaban también distintas locaciones, tengo entendido que fue Sierra Nevada una parte, otra parte fue el mismo lugar del accidente, también hay una parte en un set en particular, o dos sets por lo menos, y después el tema también de empatar las fotografías, o los pocos registros fotográficos que habían, que es algo que también ha circulado mucho en redes, porque uno mira la foto, el fotograma de la película, mira las fotos que estaban en ese momento, de registro del momento mismo, y es impresionante el parecido. Sí, bueno, ahí hay una cosa que para mí es muy importante, que cuando uno tiene una memoria, se forma como un caminito en las neuronas, esa memoria dispara ese caminito particular de neuronas, eso queda ahí grabado en el cerebro, y cada vez que uno lo revive, ese caminito se reactiva, entonces por ejemplo con las fotos, era muy importante que las fotos fuesen iguales a las fotos originales, ¿por qué esas fotos originales? Muchos las vimos, y cuando te las muestran de vuelta, dentro del contexto de la película, o sea, con un poco el mismo look, el mismo color que la película, el mismo formato, se reactiva ese camino, y te reafirma la idea de que esta es una historia real, y que esto sucedió. Después a nivel técnico, eso es un set en el medio de un olivar, ese es el lugar que estamos viendo ahora, que tenía 100 por 100 metros, tiene un búnker adentro, donde el fuselaje se mueve para arriba y para abajo, este era un set que no estaba arriba en la montaña, y que lo usábamos como alternativa, y como para la segunda unidad, cuando no podíamos subir a la montaña, porque la montaña dictaba sus condiciones, cuando había una tormenta espantosa ahí arriba, no se podía subir, aunque había una tercera unidad que subía, que filmó parte de la expedición de Numa, y claro, y había que hacer coincidir el set del olivar, con el set arriba de la montaña que teníamos en Sierra Nevada, perdón, están limpiando acá, estoy en una estación de tren, recién acabo de llorar, con un plató que era un set, era un galpón que construyeron los alemanes, arriba de la montaña también, para poder meter hielo de verdad, con esto que es en Madrid, en un estudio de Netflix, con la montaña de los Andes de verdad, donde unos alpinistas disfrazados de nuestros actores, unos profesionales, subían a la montaña, hicieron las expediciones reales de esta gente, y les costó horrible, lo cual no reafirmaba la hazaña que hicieron estos muchachos, al tener que encarar esa montaña así, con zapatos de rugby, sin ningún tipo de aislación térmica ni nada, entonces, para mí esa coherencia que tienen que tener todos estos sets, era una de las cosas que más me quitaba el sueño, porque esa coherencia es la que tiene que existir en una película, para que genere su universo propio, y para que sea creíble dentro de sí misma, y obviamente para que no te salte, ¡ay, esto qué raro que es! Pedro, ¿qué es lo más valioso que te dejó el proyecto de la Sociedad de la Nieve a ti? Bueno, para mí lo más valioso es que pude contribuir en una historia en la que emociona a muchísima gente, y que esas emociones son intangibles, es muy difícil en un ambiente controlado de tu casa, de un cine, de tu teléfono, con tus auriculares, donde sea que la estés viendo, generar una emoción tan fuerte, de que llores o de que te alegres, de que te llores de alegría, es como... Que te conmueva. Claro, que te conmueva, es como si fuese un parque de diversiones, de las emociones, es muy fuerte, porque por suerte los espectadores no están tirados en la montaña muriéndose de hambre, y sin embargo están viviendo y reflexionando sobre sus propias vidas, a través de una película, que es una película, y eso me da mucha emoción, me alegra mucho, y después, bueno, eso, el valor del esfuerzo, el valor del esfuerzo que hicieron mis hijas, que hizo mi señora, que hice yo mismo, para poder llevarle esto a tanta gente, y poder honrar una historia que yo creo que no estaba bien contada todavía, la primera cosa que sentí cuando me ofrecí en esta película fue, lo que es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Pedro, vos sos miembro de la academia, por lo tanto sos eventualmente jurado de los Oscars, en este caso, para esta vez, vos podés votar, cómo es el procedimiento, y eventualmente, también, cómo ves a la Sociedad de la Nieve parada frente a las nominaciones que tiene, o por lo menos la nominación de Mejor Película Extranjera. Sí, y el maquillaje está increíble, la verdad, se hicieron un trabajo demencial, y se ve, ¿viste? Fue un tema, lo trabajamos mucho entre todos. Película extranjera, película internacional, yo voto, yo voto películas internacionales, voto fotografía, voto actores, y voto mejor película, y voto mejor película, eso creo que, la votación se abre en 10 días, una cosa, si no me acuerdo exactamente. yo creo que nuestra película es fuertísima, es un contendiente fuerte, y es, está en el top 3 seguro. ¿Cuáles son los rivales a vencer? Y el rival más fuerte, es la zona de interés, es una película rara, es una película muy fuerte, pero muy sutil, y que tiene, genera discusión, genera una discusión moral, genera una discusión sobre nuestras propias vidas, a mí me pasó que las fui a ver al cine, y la vi, y bueno, y me gustó, más o menos, es como rara, y después me hallé hablando horas, sobre la película, porque, una película muy perturbadora, ¿no? Yo la vi, y me resultó muy raro. Sí, es perturbadora, y nos hace, claro, y a mí me hizo reflexionar, sobre mi propia vida, y sobre muchas cosas que están pasando hoy día en el mundo, pero la nuestra, la nuestra es muy fuerte, emociona mucho más, no sé, imaginate, yo tengo mi favorita. Imaginamos que sí. Muy bien, Pedro Luque, director de fotografía de la Sociedad de la Nieve, felicidades por el Goya, la mejor de las suertes para los Oscars, y bueno, seguiríamos en contacto. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias muchachos. Adiós. Felicidades. Bueno, y ahora dejamos la nieve, nos venimos acá a Montevideo, vamos a ver cómo está el tiempo. Vamos a ver cómo está el tiempo.